... Allí tienen entonces ese recordatorio y ese homenaje a la figura, al legado, a la tarea de Néstor Kircher, ex presidente de Argentina, recordemos, y es ex secretario general también de este organismo. En este momento es la presidenta argentina, su esposa, quien va a hacer uso de la palabra, la escuchamos. Amigos del sistema nacional de medios públicos, recordemos que nos encontramos en Guyana, en la República. Y en este momento entonces esperamos por la palabra de la presidenta argentina, aquí desde Caracas, nuestra sede principal, estamos reenviando la señal que estamos recibiendo desde Guyana. En cuanto tengamos disponible ya el audio de la presidenta argentina, vamos a retransmitir la información. Está agradeciendo, obviamente, todo este homenaje que se le rinde en este día, en esta cuarta cumbre de jefes de Estado de UNASUR, a su esposo, recientemente fallecido, Néstor Kirchner. También está previsto que en esta locución, de acuerdo a informaciones previas, la presidenta ratificara el rumbo de su país dentro del organismo, estamos siempre pensando en integración, siempre pensando en que unidos, estas son declaraciones previas, se pueden hacer más cosas que solos. Cooperación, integración, unión, son palabras presentes a esta hora en el discurso de Cristina Fernández, presidenta de Argentina, en esta cumbre de jefes de Estado de UNASUR. Lo que falte por hacer, seguramente ya habrá tenido un paso previo realizado por Néstor Kirchner, porque es uno de los que abogó por esta integración. Desde el momento mismo en que se conformaba, se gestaba UNASUR. Esa es una tarea que le han reconocido allí los distintos mandatarios que asisten en este día. Seguramente también en estas palabras y en esta jornada de trabajo aparecerán las oportunidades de desarrollo económico y social, el compromiso de trabajar en conjunto y las distintas áreas y las herramientas de UNASUR a la hora de hacer su tarea. Hay algo que también seguramente va a estar esbozado en el documento final y se desprende de las palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que decía que eso era de tomar medidas ante los claros excesos de ciertas prensas corruptas. También aquí seguramente en esta jornada revisarán la tarea de los medios de comunicación. Es que él era frontal cuando había que ser frontal y era diplomático y sabía hacer las cosas cuando se necesitaba precisamente de aunar esfuerzos. Por eso digo que estos seis meses luego, con el episodio de Ecuador, donde su primera reacción fue lanzarse, y lo digo literalmente, lanzarse, subirse a un avión e irse a Ecuador. Esa fue su primera reacción. Yo quiero contarles por ahí intimidades que desconocemos. Su primera intención fue subirse al avión e irse a Ecuador. Después empezamos a pensar, ¿pero dónde iba a bajar? Si en Guayaquil estaba la oposición y en Quito no nos dejaban bajar. Ahora, nunca hablé durante tantas horas con todos los presidentes de la región, ambos para poder articular esa reunión, en poquísimas horas. Yo nunca vi una reunión, Rafael, en tan poco tiempo, en tan pocas horas, donde absolutamente todos los presidentes fueron a Buenos Aires, algunos llegaron a la madrugada, como el caso de Hugo Chávez, como el caso de Juan Manuel Santos, pero nos pedían que por favor siguiéramos con la reunión porque querían estar presentes y dar testimonio de la fe democrática de una región que ha sufrido muchísimo con las dictaduras militares y con los gobiernos antidemocráticos. Por eso digo que fueron solamente seis meses, pero seis meses muy intensos, como fueron solamente 60 años los que vivió, pero 60 años de una intensidad muy fuerte. Siendo intendente allá en la lejana Patagonia, siendo tres veces gobernador de la provincia de Santa Cruz, y luego presidente de mi país, la República Argentina, tal vez en la crisis más terrible que le haya tocado afrontar a nuestro país en toda su historia. Y nunca se miranó, nunca se achicó, al contrario. Las dificultades y las adversidades era como que lo impulsaban aún más a hacer las cosas. Era como que lo fácil le aburría. Era como que lo difícil lo convocaba. Así fue toda su vida, en todas sus cosas, hasta cuando logró conquistarme a mí en la universidad. Hasta eso. Era un hombre... Eso es tuyo, Chávez. Él era tan lindo, pero era alto gallardo, maravilloso, único e irrepetible, por lo menos para mí. Pero quiero recordarlo también como un gran constructor de nuevos paradigmas en la América del Sur. Cuando él llegó a la presidencia en la América del Sur, imperaba, salvo honrosas excepciones, todavía el espíritu del consenso de Washington. El año anterior había asumido como presidente el presidente Ignacio Lula da Silva. Chávez, solitario, venía ya en el año 1999. Y realmente, aunque no se podían hacer, él las pudo hacer. Él las pudo llevar adelante. Me acuerdo aquella cumbre en Mar del Plata a la que hacía referencia el compañero Lula. Reunión, cuarta reunión de las Américas que tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata. Y donde realmente, si la tuviéramos que definir, yo la definiría como la gran batalla de la América del Sur por darse un sistema de crecimiento económico propio que nos ha permitido precisamente en esta crisis sin precedentes en el orden global, afrontarla con una fortaleza que de no haber triunfado nuestra postura, y cuando digo nuestra postura, no es la postura de Néstor Kirchner o la postura de la Argentina, sino la postura de los mayores países de la América de tener su propio grado de autonomía en materia económica. Le valió, por supuesto, las iras de los poderosos, el estigma de los poderes fácticos, como lo llama Rafael, pero también le valió el cariño, la memoria de su pueblo y de la historia. Él siempre, entró un lugar en la historia y congraciarse con los poderosos, eligió definitivamente un lugar en la historia. Y creo que ese es el legado más importante que me ha dejado a mí y a sus hijos y creo que a todos aquellos que lo conocieron, aún con diferencias, aún no compartiendo sus puntos de vista, pero sabiendo de la honestidad de sus convicciones y de cómo las llevó adelante siempre. Aún cuando le decía que tenía que parar porque no podía seguir, nunca pudo parar. Por eso digo que fueron 60 años intensos, bien vividos, y por lo tanto debemos recordarlo con mucha alegría porque vivió la vida que hizo vivir. Y esto realmente no lo pueden hacer mucha gente. Él fue un afortunado. Me hubiera gustado tenerlo más tiempo al lado mío. Pero bueno, Dios también sabe por qué hace las cosas. Yo quiero agradecerles a todos ustedes los homenajes, las palabras. Quiero agradecerle a Lula porque juntos también pudieron tirar abajo otro tabú que era el enfrentamiento entre Argentina y Brasil por falsos liderazgos. Quiero agradecerle a Hugo Chávez la ayuda que le dio a la Argentina cuando nadie ayudaba a la Argentina porque había defaulteado su deuda soberana y el mundo le daba la espalda. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los presidentes y fuera ya de la palabra de lo presidente e institucional, a todos y cada uno de los hombres y mujeres porque los que estamos aquí venimos del mundo de los partidos políticos, de las ideas, de las convicciones. Y quiero agradecerles a todos el homenaje que hoy le han brindado y convocarlos a que no hay mejor homenaje, como lo decía Lula recién y como lo decía también el presidente de Guyana, que reafirmar este camino que hemos construido y que no debe tener retorno. construir una América del Sur, una UNASUR, una Latinoamérica que nos involucre en un proyecto de crecimiento, desarrollo y batalla inclaudicable contra la inequidad y la desigualdad, que no significa negar el mundo ni negar la globalización, nada, sino simplemente mirar el mundo desde aquí, desde nuestra propia casa, con nuestras propias recetas, con nuestros propios proyectos, con nuestros propios programas y también concebirnos que solamente en la unidad, aun cuando estemos enojados, alguien recordaba recién Lula, creo, cuando en una reunión se fueron, estabas tú y se había ido no sé quién, ¿quién decía Lula que se había ido? Toledo. Bueno, ¿te acordás en Bariloche cuando Uribe no quería venir a la foto y tuve que ir a buscarlo porque estaba enojado y tuve que ir a buscar al presidente de Uribe para que viniera a sacarse la foto de Bariloche? Se vino a sacar la foto, firmamos la declaración de Bariloche y hoy la estamos implementando. Esta debe ser la muestra que aún en medios de berrinches que muchas veces todos tenemos, somos seres humanos, somos, no somos infalibles, no somos perfectos y menos mal que no somos perfectos, menos mal que no somos perfectos, que podemos equivocarnos porque si podemos equivocarnos tenemos que apostar a que las equivocaciones sean cada vez menos y los aciertos cada vez sean más. Este es el gran desafío de la condición humana porque bueno, si fuéramos perfectos nunca nos equivocaríamos y entonces sería demasiado aburrido. por eso convocarlos a la unidad y a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, sabiendo que no todos pensamos igual en todo, que tenemos diferencias, pero que podemos lograr una síntesis que es la construcción de una región que va a tener y créanme porque lo que dijo Lula en el G20 es cierto, que va a tener un gran protagonismo en el siglo XXI. Va a depender de todos y cada uno de nosotros que podamos ejercer en nombre de nuestros pueblos y para nuestros pueblos ese maravilloso protagonismo que nos depara el siglo XXI. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Construir una América que batalle contra la inequidad y la desigualdad resaltan en las palabras de Cristina Fernández que también agradeció el homenaje que se le hizo en este lugar este organismo Países y Pueblo a la figura de Néstor Kirchner. Hablaba también de la tarea que queda pendiente todo lo que hay por hacer por lo pronto en esta jornada en el documento final va a quedar reflejado la aprobación del protocolo adicional al tratado constitutivo digo de UNASUR con la incorporación de la cláusula democrática y también es bueno recordar mientras transcurre esta jornada de trabajo de UNASUR que se aplazó la designación del nuevo secretario general del organismo mientras tanto se suceden entonces vamos a ver